Lo bonito del mundo del vino es que no hay recetas, no hay fórmulas que sean la fórmula de la verdad. Mira, 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 mira. El vino es que te coge y... Cada vino tiene una historia y cada historia tienen personas alrededor. El vino está hecho para disfrutar, o sea, para compartir. History, Rioja. History, Rioja. En mi tierra el agua sería la sustancia del cuerpo y el vino la del espíritu. Parece que estoy diciendo que nací aquí, ¿no? El vino es emoción, el vino es emoción y la clave está en la viña. Es una zona que tiene todo, tiene clima, tiene saber hacer, tiene diferentes suelos y tiene una cosa muy importante que es la historia. Welcome all to this unique vertical tasting. We will be able to follow the history of Rioja. Rioja pega un cambio de timón importante. El arquetipo de que Rioja son todos los vinos iguales, creo que se está demostrando que no tiene nada que ver. En Rioja nunca habíamos vivido mejores vinos que en esta época, ¿no? La bandera de Rioja siempre la han llevado a las grandes bodegas, algo que nosotros tenemos que estar siempre agradecidos. Pero existe la bodega familiar, existe el pequeño productor, existen ediciones pequeñas de vinos únicos y especiales que significan mucho para Rioja. La tierra de los mil vinos, porque hay mil vinos distintos.